¿Qué tal amigos? Bueno, pues retomando el programa de actividades del segundo día del Día Mundial de Nuestra Madre Tierra aquí en Cali, Mesico, Polanco, en la Galería 1010, tenemos el gusto de escuchar ahora a Sergio Calderón Chequejo Nadi, uno de los expertos mayólogos más importantes con los que cuenta nuestra comunidad holística, quien ha participado con nosotros desde hace muchos años, desde la fundación de Cali, Mesico y pues ahora en su divulgación de investigaciones muy interesantes sobre la dinámica de las ruedas celestes con los paquetes de tiempo que los mayas generaron de una manera muy portentosa. Sergio, muy buenos días, muchas gracias por esta charla, que veo que son mayas universales y biorritmos estelares, un tema increíble, muchas gracias por estar aquí en este programa del Día de la Tierra. Bueno, pues gracias por la invitación, pues vamos a empezar por el título, ¿no? ¿Por qué mayas universales? Pues estamos hablando de un pueblo que puso las bases para todo el conocimiento este mesoamericano, aunque hay la discusión, aunque hay la discusión acerca de que si fueron los olmecas o si fueron los mayas, los que inventaron todo esto del calendario, pues la verdad ahora se han encontrado evidencias de que arqueológicas a lo que le llaman los protomayas, que vienen siendo mayas anteriores a la época olmeca. Entre la cultura maya tenemos fechas muy antiguas, de hace 20 mil años, ya lo vamos a ver al ratito más a detalle. Entonces, esta cultura, como decía Octavio Paz, en este continente se desarrolló una cultura muy original, ¿por qué? Porque no tenía contacto con todo lo demás del mundo. América está totalmente aislado de Asia, Europa y África, ¿no? Entonces, y el conocimiento que ellos tenían, hemos comprobado de que era un conocimiento que sirvió para el desarrollo también de muchas otras culturas. Los mismos monjes tibetanos, cuando yo he alternado con ellos así como músico, y he platicado en, se podría decir, en camerinos con ellos, y me decían que, bueno, yo les hablaba acerca de los mantrams mayas, y lo que quieren decir los mantrams tibetanos en maya, y entonces, no les pareció muy admirable, porque ellos ya sabían que los mayas, ya conocían a los mayas. Lo que pasa es que nuestra historia está dada muy, así, desde el punto de vista eurocéntrico, pero si nos vamos a los historiadores chinos, a los historiadores tibetanos e hindús, van a ver que ellos ya conocían a los mayas, que los consideran que llegaron a culturizar a todos esos pueblos, este, claro, muchos miles de años antes de Cristo, ¿no? Ellos les llamaban los nagas, entonces, si ustedes buscan en el internet, por ejemplo, los números nagas y los números mayas, van a encontrar que son los mismos, junca, ojca, jo, guac, huac, 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 bolón, este, lajun, luego, este, viene buluc, lajca, ojlajun, ahí para seguir hasta el 13, y van a encontrar cómo coinciden totalmente esos números, y dicen cómo, lo que es más, me decían que un historiador, el que escribió el Ramayana, este, habla sobre los mayas, miles de años antes de Cristo, entonces, bueno, la cultura olmeca vino siendo una cultura que, que, una fusión de culturas, porque en el Océano Pacífico ya era, este, navegado por los pueblos de Asia, sino cómo se fueron poblando todas esas islas del Pacífico, ¿no? Entonces, llegaron hasta Sudamérica y a México, también a Centroamérica, se conoce de un desembarco de, 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 dos mil quinientos antes de Cristo, y otro desembarco por el año seiscientos, entonces, estos orientales que llegaron aquí, no llegaron como los españoles a imponer su cultura, sino como reconocieron la gran cultura que ya había aquí, por los, por los pueblos originarios de aquí, que venían siendo una especie como de, como de, como de indios caribe, que todavía en los lacandones se nota mucho esa, esa raíz, la, o sea, indios parecidos a lo que vienen siendo los del Amazonas, los que había en el Caribe y los exterminaron, este, los de Venezuela, este, toda la parte es amazónica, entonces, pues, no eran más que indios caribe, pero ocultos, no estaban como ahora, este, allá, relegados en la selva, que más sin embargo, uno los ve como ignorantes, pero, tienen un conocimiento tremendo en cuanto a la medicina, ¿no? Bueno, entonces, esa fusión de indios caribe con, con los, este, orientales, vino siendo lo que es, este, la cultura olmeca, que no fue la primera, ni la raza madre, como muchos dicen, sino, viene siendo, este, una fusión, este, muy afortunada, también, porque, eh, concretaron muchas cosas, este, muy, científicas, muy indispensables, para lo que fue después, este, la cultura en toda América, América, vemos, entre las figuras olmecas, posiciones de yoga, ¿no? Encontrábamos, valenque brisos, con flores de loto, y aquí no había flores de loto, entonces, este, si, si hubo esa fusión, los últimos, los últimos que navegaron, en, este, los grandes mares, fueron los europeos, porque ellos tenían su mar encerrado, que era el Mediterráneo, y la primera vez que se arriesgan a cruzar el mar, es cuando, por Cristóbal Colón, que era un, este, visionario, y, y bueno, ya llegaron acá, y ya sabíamos lo que sucedió, entonces, yo creo que ya nos queda claro, que los mayas, este, vienen siendo la cultura original, y, y de ellos nació, este, toda esta cultura, eh, entonces, hoy estamos, en un día, no he viajado, quince cuncú, y, estamos en, todos saben, de que, se iba a iniciar una nueva cuenta, en el dos mil doce, según, nuestra cuenta comprobada, cotejada, con, los cientos de fechas astronómicas, que hay, de eclipses, de sol, de luna, este, fases de Venus, este, tenemos una cuenta, que yo descubrí, en el dos mil once, y según esa cuenta, era dieciséis días después, no el veintiuno, de diciembre, sino viene siendo el siete de enero, cuando se inicia esta nueva cuenta, entonces, estamos exactamente a cuatrocientos sesenta días, del inicio de esta era, ahora, ya es muy fácil, empezar, a utilizar esta cuenta, y, eh, porque, aprender, este modo, este modo vigesimal, que tenemos ahí, es el uno, o sea, es un ciclo de trescientos sesenta, uno de, este, cinco veintenas, y cero días, es lo que vemos ahí, entonces, estamos, este, el marcador de arriba, cuatro a jao, este, dieciocho cumcu, viene siendo, el, el marcador clásico, si no hubiera habido, el corrimiento, que hubo, en el, en el, el primer, la primera, es una fecha, de, de solquín, o que, más bien, yo descubrí también, que no, se llama solquín, porque no encuentra uno, ningún, ningún, este, es manuscrito maya, en el que venga esa palabra, sino, lo que viene ahí, es cuchquinil, que quiere decir, la carga de los días, la carga, la característica de los días, es este, hay un día, algún día, puede uno traer carga de manzanas, otro de guayabas, cada día tiene una carga diferente, no, una característica diferente, una carga energética diferente, entonces, es más explícito, el decirlo así, entonces, la segunda fecha, que ahí tenemos, 18 cuncú, según el marcador clásico, si no se hubiera movido ese marcador, este, sería 18 cuncú, pero ya se ha movido, hasta ahora, tres veces, los arqueólogos, tienen registrada, nada más dos veces, porque, en la época, en que llegaron los españoles, hubo un cambio, también de calendario, del calendario post clásico, que fue el primer movimiento, el segundo, el colonial, y ahora, el contemporáneo, nosotros, este, nos tocó hacer ese cambio, y entonces, por eso, es tres números de diferencia, el marcador que tiene abajo, estamos en un año cinco, chichán, que quiere decir, cinco, es la ubicación, y chichán, quiere decir, recoger experiencia, y, y, y ya después van a, a ver, que, por qué, esa etapa, no, entonces, ah, estamos en, ahorita el sol, está, en la constelación del perro, el zodiaco maya, son este, son trece constelaciones, o trece coordenadas, más bien, y estamos en la doceava, que es la del perro, estamos en el día diecinueve, del perro, entonces, ahora aquí, vamos a ver, cómo esto sería, una estela, hecha al estilo del clásico, con esta cuenta, ahí, ahí lo vemos, cero nictés, los, 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 los nictés, es lo que le llaman, bactunes, actualmente, pero, es un ciclo, de ciento cuarenta y cuatro mil, años, nosotros encontramos, en códices, y en manuscritos, que, el nombre no es bactunes, es un nombre también, este, puesto por los arqueólogos, igual que el de Zolquín, pero, ellos les llamaban, nicté, que quiere decir flor, ¿por qué? porque, hay una, ahorita más adelante, les voy a enseñar, lo que es, este, como un návaco, maya, que está en forma de cruz, que es, de veinte, aristas, y veinte helados, este, entonces, es como una flor, y cuando se cierra un ciclo, se cierra esa flor, y, aparte de que, eh, nict, te, bueno, este, nict, es este flor, y kin, al revés, es sol, la flor viene siendo, como el, este, el espejo del sol, es más poético, entonces, decir nada más, cuatro, bactunes, cuatrocientos tunes, me parece, menos poético, que decir, se cierra una flor, no, del tiempo, entonces, le quitan lo poético, entonces, son ciclos de ciento cuarenta y cuatro mil, días, que son trescientos, noventa y cuatro, más o menos, este año, este, o noventa y seis, no, no recuerdo exactamente, luego viene un ciclo, que le llaman Kaltún, les llaman Katún, pero Kal, es veinte, y Tun, este, los ciclos de trescientos sesenta, trescientos sesenta por veinte, son siete mil doscientos, entonces, son ciclos de siete mil doscientos, todavía no llevamos siete mil doscientos, este, días de esta era, entonces, por eso está en ceros, esos marcadores, entonces, viene el marcador de trescientos sesenta, ese sí ya llevamos uno, a partir de esta nueva cuenta, que ahora hay que retomarla para esta nueva era, porque ya van a ver como este es un calendario totalmente astronómico, y todo tiene que ver con movimientos del cosmos, luego vienen cinco guinales, que son cinco veintenas, entonces, son cien días, trescientos sesenta, más cien, son cuatrocientos sesenta, luego viene cero quines, y la fecha que le corresponde, que también es una fecha matemática, eso ya es más complejo explicárselos, es este, el nueve a how, y este, y luego el quince cuncu, viene también un glifo que se les llama, que son novenas, este, son semanas de nueve días, que se marcan del cero al ocho, entonces, este, estamos en el G1, la luna, la tenemos como el veintisiete, porque también otra de mis descubrimientos, fue que los mayas, al encontrar la cuenta, y que me quedaran ya casi al cien por ciento, todas las cuentas, encontré que los mayas, este, medían el ciclo cero, no como nosotros lo medimos, que es en la luna nueva, sino en la luna llena, los arque, con esto le rompo el esquema a los arqueólogos, pero los porcentajes me hablan, y a mí me quedaron al noventa y tres por ciento, los eclipses de luna, y al setenta a los de sol, y a ellos no les queda, les queda en menos del diez por ciento todo, así ya juntando todos, si no es que al tres, cuatro, cinco por ciento, entonces, bueno,